hoy os traigo tres ideas para reciclar estos botes y tener unos preciosos regalos hechos por nosotros mismos para estas fiestas quieres ver cómo lo hago pues quédate a ver el vídeo empezaremos poniendo un poquito de harina de arroz o polvo talco sobre el molde para que la porcelana fría no se pegue y continuamos haciendo unas coronas de estas de flores para nuestras tapaderas voy a hacer tres coronas voy a utilizar porcelana fría comercial pero puedes utilizar comercial o casera la que tengas también puedes utilizar el molde que tengas cualquier molde para hacer una decoración para la tapa de nuestro bote voy a hacer tres como ésta una vez hechas voy a pegarlas con cola blanca en cada una de las tapas de los tres botes con cinta de carrocero voy a delinear la zona por donde quiero marcar para no pintar un poquito más arriba de la mitad de uno de los botes con una cinta métrica he marcado puntos para que los dibujos me salgan más o menos del mismo tamaño y guiándome por estas líneas que he trazado voy a empezar a hacer dibujos estilo mandala voy a hacer medio círculo y de empezando por eso medio círculo iré bajando bueno dibujando lo que se me ocurra no tienen por qué salir perfectos más o menos algo bueno que quede bonito hecho como una especie de cordones que cuelgan hacia abajo con una borrilla en la punta y deciros que bueno podéis utilizar un rotulador permanente o como en este caso yo estoy utilizando un rotulador de pintura y podéis dibujar lo que más os guste un dibujo en forma de gotas circulitos estrellas lo que queráis empezaremos pintando con pintura verde turquesa estas son pinturas vitrales que son especial para el cristal si no tenéis este tipo de pintura no preocuparos en youtube tenéis un montón de canales que os ofrecen cómo hacer este tipo de pintura de forma casera la diferencia entre la pintura vitral casera y la vitral comercial es que con la casera no podéis limpiar el bote y lavarlo con la pintura vitral es pintura especial para cristal y sí que podéis lavarlo a mano con cuidado porque es una pieza delicada todo lo hecho a mano es recomendable no meterlo en el lavavajillas pero sí que es verdad que lo podemos lavar pinto parte de estas gotas que he creado hacia abajo con este color verde turquesa continuamos pintando los medios círculos con este color berenjena igualmente es pintura vitral con el mismo color voy a pintar el interior de las gotitas continuamos con un color naranja con este color naranja he pintado digamos el fondo del bote lo que digamos que no quedaba hecho con dibujos y ahora vamos a continuar con el amarillo y así combinando diferentes colores vamos pintando todas las decoraciones que hemos puesto en el bote continuamos con la decoración del segundo bote en este voy a pintar flores a mano alzada es decir como me vayan saliendo unas más grandes otras más pequeñas utilizo también un rotulador de pintura acrílica pinto hojitas y ya os digo unas flores más alta otras más baja con su tallo y sus hojas como veis ya he pintado todas las flores que quería en el bote y ahora simplemente dar color como hemos hecho anteriormente con amarillo o naranja vamos a pintar el centro de las flores continuamos con el verde para pintar los tallos y las hojas de las flores seguimos pintando los pétalos de las flores algunos de ellos otras flores las vamos a hacer en azul pero estas primeras las vamos a pintar en rojas para que haya una armonía de color vamos pintando unas rojas y otras azules así hasta terminar de colorear todas las flores que hemos puesto si queréis pintar el fondo del bote de algún color también podéis hacerlo pero yo en este caso voy a dejar el fondo transparente esta pintura es desecado al aire no tenemos que hornearla simplemente dejarla secar al aire una vez coloreada este bote vamos con el siguiente en este caso vamos a hacerlo diferente vamos a colorear el bote entero con el mismo color en este caso he elegido el rojo pero tú puedes elegir el que más te guste el rojo me da un toquecito navideño y creo que va a quedar muy bonito con el dorado si es necesario aplicar un par de capas de pintura lo haremos para que el rojo quede intenso pero eso sí tenemos que dejar tiempo de secado entre capa y capa mientras se seca el bote voy a aplicar una capa de imprimación todoterreno sobre la superficie de la tapa y la porcelana fría que ya se ha secado una vez seca la imprimación vamos a aplicar este agua adhesiva que nos permitirá utilizar un cromado del color que queramos dependiendo el pigmento así saldrá el color si es dorado, color oro rosa, en color bronce el pigmento que le apliquemos se queda pegado en este agua adhesiva y hará el cromado ahora lo enseño mientras se seca el agua adhesiva vamos a decorar el bote voy a utilizar un rotulador de pintura acrílica en color dorado y vamos a ir pintando pequeñas celdas ahora os enseño vamos simplemente pintando líneas y entrecruzándolas haciendo como pequeñas celditas veis que fácil como una especie de craquelado con el color dorado la verdad es que combina muy bien con el rojo es un efecto muy navideño y de esta forma vamos a decorar el bote entero una vez terminado os debe quedar algo así ya se ha secado el agua adhesiva y ahora vamos a continuar cromando con estos tres colores dorado, blanco perlado y color plata empezaremos con el dorado el polvo que vamos a aplicar para cromar es reutilizable es decir, lo que caiga en el papel que he puesto debajo podemos volver a echarlo en el bote para reciclarlo, para utilizarlo de nuevo con este polvo y el agua adhesiva se va quedando pegado el polvo y va haciendo el cromado aplico el polvo con un pincel muy suave y lo voy extendiendo por toda la superficie como veis se queda pegado el cromado y queda súper bonito continuamos con el color blanco perlado y lo aplico de la misma manera suavemente y ya sabéis todo el polvito que caiga en el papel lo volvéis a meter de nuevo en el bote porque ese polvo sirve para la siguiente vez y luego hacemos la misma operación con el color plata ya se ha secado la pintura y ahora voy a retirar la cinta de carrocero con el mismo rotulador de pintura que utilizamos al principio voy a pintar una especie de blonda alrededor de toda la parte superior también con un rotulador de pintura color blanco voy a pintar algunos detallitos en el mandala en el bote que habíamos dibujado una especie de mandala y aquí tenemos nuestro trabajo terminado tres ideas para decoración navideña súper bonitas y originales espero que te haya gustado si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo y código de descuento en la cajita de información del vídeo y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!